Hola amigos, hoy en mis recetas vamos a preparar una cobertura de chocolate para cubrir nuestros postres navideños. Nos vamos a la cocina a disfrutar del dulce. Para hacer esta cobertura de chocolate lo primero que hacemos es fundir la mantequilla en un cazo a fuego lento. Importante que no hierva, si no perderá sabor. Se pone en un bol el azúcar glass y el cacao en polvo. Se hace un agujero en el centro y se vierte la mantequilla fundida. Se mezcla bien hasta que se quede una pasta de chocolate. Si está demasiado espesa siempre podemos echarle un chorrito de leche. Para luego extenderla necesitaremos que se haya enfriado un poquito. La ponemos sobre el bizcocho o sobre la tarta que queramos y la extendemos con un cuchillo. Según lo espesa que se nos haya quedado, la extenderemos con las manos, con un cuchillo o con una espátula. Es mejor hacer la cobertura un par de horas antes de servir la tarta o el pastel porque así la parte de arriba se queda un poco más dura y sabe aún mejor. Bueno amigos y después de hacer paso a paso la cobertura, que habéis visto que es facilísima, hemos conseguido la textura perfecta para cubrir el tronco de navidad. Con esta cobertura tan rica y tan sencilla conseguiremos el mejor de los postres. Si la queréis más suave solo tenéis que añadirle un chorrito de leche. Esto es todo amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!